¡Suscríbete al canal! El Lucky Cauldron, ¿vale? ¿Dónde está? El Leaky Cauldron Venga, fuera Esos dos mods, fuera Vamos a ir quitando los mods poco a poco Que no aporten nada ¿Vale? O bueno, lo que aporten Me fastidia más que otra cosa El Restraining Order Quizá no bugueara la run ¿Vale? Quizá la run de ayer Con EVE, quizá no fuera bugueada por el Restraining Order Quizá el mod no esté bugueado, simplemente tuve muy mala suerte Que 4 o 5 pisos seguidos Con 75% de Pactos de Ángeles Que saliera Megasatán, eh, Megasatán Saliera Satán, pero bueno Yo me lo voy a quitar, vamos a hacer las cosas De forma normal, y me voy a quitar el Coldron También, porque ayer creo que en dos habitaciones de tesoro Me salieron calderos, y como, pues mira Pues no quiero, por culo Vamos a, vamos para allá Llegamos las cosas más despacito Y si me sale Mr. Me Me lo llevo, ¿vale? Que ayer, ayer con Mr. Me Es que ayer no cogí, a ver gente, ayer fui consciente De Mr. Me, ¿vale? Que con Mr. Me podía haber ido a Megasatán Pero tenía la... Si no me equivoco, ayer tenía la Blancard, ¿verdad? Y dije, prefiero llevarme la Blancard Uh, Capricornio Una de vida, bomba, llave, moneda Eh, daño, vida, rango, tears up Joder, no está mal Un poquito de todo, ¿no? Un poquito, te aumenta un poquito todo No está mal Eh, que ayer yo era consciente de Mr. Me ¿Vale? Era consciente Y quizá tuve que haberme lo llevado Pero dije, bueno A ver, me quedan todavía tres pisos por delante Me falta solo una llave de los ángeles Bueno, yo creo que me puede salir, ¿no? Me puedo arriesgar Pues no Tres o cuatro pisos consecutivos Con 75% de pacto de ángeles Me pica la nariz Eh... No salió Y todo el mundo Ah, Mr. Me, Mr. Me, Mr. Me Que sí, coño Pero yo quería llevarme a Blancard Con Jera Para romper la run ¿Sabéis? En fin Da igual Eso es agua pasada Ya me he quitado Restraining Order Y me he quitado el caldero Hagamos las cosas normal Bueno, me han dicho No voy a jugar sin mods Es que no voy a jugar sin mods Llevo 400 horas a este videojuego O sea, quiero divertirme ¿Vale? Quiero un poquito de variedad, coño Hemos hablado de este tema ya un montón de veces Para que repetirlo Vale, me voy a llevar el corazón azul La escalera no es mala, ¿eh? Llevártela ahora Cuando no puedes volar ni nada No está mal Espera, va a sacar Babilonia, tío Me da un poquito de pereza ir sin Babilonia, ¿sabes? ¡Ey! ¡Uh! Espera, ¿no estará esta? ¿Qué? Me pone nervioso Te mueres, ¿o qué? Algún día I'm walking on sunshine Ah, bueno También con pactos Con sacrificio También lo podía haber hecho ¿Vale? Donando vida ¿Pero ya no teníamos mucha vida? Sí Sí, teníamos un montón de vida Podría haberlo hecho Con cuartos del sacrificio también En fin Ya sabéis cómo soy yo, ¿vale? Cosas del viejo Harrier Que tengo las cosas en la carita Y no las veo Vision Tunnel Eso me viene del LOL Es defecto de De LOL Player Defectos de LOL Player ¿Sabéis si la habitación super secreta Puede estar en habitaciones grandes como esta? No, ¿verdad? ¿O sí? No lo sé, tío ¿Cuántas baterías me van a dar, coño? Aquí no puede estar en ninguno de los extremos Y la otra puede estar perfectamente Bueno, perfectamente tampoco, ¿eh? Sí La otra puede estar aquí, ¿no? Mmm... Putadilla Eh, no Eso no me lo voy a llevar Entonces, la super secreta La única posibilidad que me queda es aquí arriba, ¿no? Vale, estupendo Encima, al utilizar la cuchilla Voy a ganar monedas ¿Me puede llevar la escalera? Ah, la escalera What a horrible night to have a curse Eso no sé si es un guiño Un meme algo, ¿eh? O sea, más que... Ahí va Más que un meme Creo que es un guiño algo, ¿no? What a horrible night to have a curse No sé si es una película Una serie Algún juego, tío Me suena mucho, ¿eh? Me suena como de alguna serie o película Seguro que si miramos en la wiki está Joder, la moneda perdí, papá Qué basura, tío Eh... Nos queda... ¿Qué nos queda? La tienda estaba a la escalera Que no me interesa Nos queda un saquito Vámonos Creo que no hay nada que nos interese ya en este piso, ¿verdad? Vale, a ver, primer pacto Uf, cuidado con este El virus, me gusta Primera jeringuilla Feels like walking sunshine No me gusta no tener mapa Me pierdo un poquito con el tema de las habitaciones Secretas, quiero decir Vale, podemos dar vida Si conseguimos corazones Eso es bueno Gente, cuando desbloquee todo Voy a ponerme algún mod Para quitarme las maldiciones, ¿vale? Pues me estorban, tío Muchísimo Cuando desbloqueemos todo, ¿eh? Que la hay, por cierto Hay un mod que te quita todas las maldiciones Es imposible que te metan maldiciones Es un poco pussy Pero bueno Tenerlo desbloqueado todo Ya está, ¿sabes? Vale, voy a llevarme esto Que duplica mis bombas Me da dos bombitas al menos Mira, maravilloso, tío Toma y health up Y me devuelve la bomba también Vámonos Uy, con decario Puedo donar bastante En la máquina de sangre Con cualquier cosa Que te hagan invulnerable Puedes donar infinito, ¿vale? Mientras te duele la invulnerabilidad Evidentemente Chicas Eh Dejad de moveros Pesad, loco Es pelunquir Revela lo que hay detrás De las habitaciones De las puertas O sea, no es que te revele Cuartos secretos Te revela lo que hay detrás De las puertas Eh Un poquito menos Bueno, aquí no podemos verlo Pero tenemos mapa Llave, por favor Llave, llave, llave Oh, fuck Tengo la tienda con mucho dinero Mmm Coño Con la La mosca de los cojones Cómo se movía Ojo Mercado negro Nah Infamy Está mal, tío Muy bueno, ¿no? No está mal para nada Cómo se suicidan Contra el fuego Qué retrasados Que son, tío Los enemigos En este juego La inteligencia artificial De Isaac No es No es lo más inteligente De Del mundo, eh Aquí no puede estar, ¿verdad? Porque arriba Conecta con otra Entonces Puede que esté O aquí Voy a probar aquí No Pues tiene que estar En la habitación más alejada Pero, pff Para buscarla, ¿sabes? Ah, bueno, espérate Voy a utilizar Alcariot En la máquina De donaciones Igual podemos romperle Y me da bloodbuck Y triunfamos Genial ¿Dónde estaba? Aquí en arcade No dura mucho De chariot ¿No? Bueno Algo me ha dado ¿Bombas? Bien Me gusta ¿Bombas? Bueno ¡Bien! Bien, 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 bien Tengo que gastarme Todas las bombas Pero no está mal Y conseguimos la llave Coño Me acabo de dar cuenta Tengo la llave Puedo ir a la tienda Soy feliz Compost Bolt Nada de esto No tenemos Ah, no tenemos Máquina de restock Me llevo la llave, tío ¿Me puedo llevar 9 bolts? Por si acaso Me lo voy a llevar Como puesta Por si consigo algún objeto Activable Que me valga ¿Vale? Tiene Una carga menos Es un buen ítem No es el mejor De las baterías Ciertamente Pero no está mal Tampoco Voy a pincharme una vez Aunque sea para tener Un poquito más de daño Y sacar el pajarito negro Opa Eh, mira La caca petrificada Let's go Como he doyado A esa lágrima ¿Eh? Vaya lágrima traviesa Dinero Bien Speedball Bien Primer pacto Que vamos a rechazar Es una mierda de ítem Me alegro Y una bomba Gracias Vale Nada de restraining order Ni esas mierdas Nos vamos Vale Tenemos Fluid cave Uno Fluid cave Dos Debs Uno Debs Dos Utero Uno Y utero Dos Tenemos seis pisos Por delante Para conseguir Llaves ¿Vale? De los ángeles Yo me alejo del todo Uy No me sueltes el corazón ahí Asqueroso La madre que te parió Bueno si conseguimos Ser un hanged man Algo así Volvemos Aquí iba a tirarme esto ¿Qué me ha dado? No es lo mejor que me podía dar Pero bueno Habría preferido consumibles Bombas Algo así ¿Sabes? Incluso Feels like walking on sunshine ¿Qué? ¿What? Claro Voy tan rápido Te juro que no he controlado Mi velocidad ¿Eh? No he controlado para nada Lo rápido que voy Te lo prometo Ah bueno mira El casco de Spelunky Este Te revela también La habitación secreta Ah No solo te revela Lo que hay detrás de la puerta Sino lo que está Adyacente a la habitación Está un poco mal descrito Entonces el objeto ¿No? Uy Casi me da ahí Cuidado que tenemos medio corazón Y nos van a quitar el pacto ¿Eh? Y me cabraría bastante Llavecita Caca dorada No está mal Y encima ponemos aquí una bombita Se mueren los tres ¿No? Ah no Se muere uno solo Bueno pues no voy a gastar más bombas Pompen 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 No ponte aquí Joder cuantas baterías me están dando Que barbaridad Dadme un buen item activable Macho Para aprovecharlas Por favor Mira si me dieran Sintol U hormonas Buah triunfamos Porque es Sintol y hormonas Más Spoon Y ahí vamos Ya Infinito Aquí hay una roca marcada Si no Vale si Aquí tengo que activarme esto Porque si no Esto no me lo paso Vale buena Como confío en mi habilidad ¿Eh chavales? Para estar aquí a uno de vida Voy a activarme en Babilonia de una vez Tendré que ir con Medio corazón rojo Y medio corazón azul Estoy al borde de la muerte Equality Cuando tienes las monedas Las llaves Y las bombas Que son iguales Converte todos los consumibles Por la mitad En dobles No Pompim Pompin 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 Oh La Death Onion Esto es buenísimo Esto es muy buen item Tío Porque ahora Tienen espectrales Penetrantes Y tienen además Esa pequeña Bueno, tienen un área de daño buenísima, tío Y al dispararse tan lenta Dan tiempo a que el proyectil haga más daño, ¿sabes? A medida que va atravesando al enemigo A mí este ítem me encanta A mí este objeto me encanta, tío La Dead Onion, perfecto Tenemos muy buen modificador ahora, ¿eh? Ahora nos falta un poquito de Tiersop Vida, sobre todo ¡Jera! ¡Qué maravilla! Vale, tenemos vida aquí Maravilloso Soy feliz Voy a llevar esto Ponemos aquí una bombita Me gustaría llevarme el detonador, ¿eh? Fíjate Por las cinco bombas, más que nada Voy a llevar esto ¡Qué guay la Dead Onion, tío! Cómo me acabas de arreglar la run Que además son lágrimas espectrales y penetrantes Este objeto está bastante guapo, ¿eh? O sea, Dead Onion para mí es uno de esos objetos bastante... Opes Mierda Creo que si lo llevo hacia abajo Me comía el bicho este O sea, que no tenía muchas opciones Detesto bastante a los enemigos que cuando mueren sueltan lágrimas Los detesto, tío Porque a veces no los veo venir, ¿sabes? ¿Qué nos queda? Nos queda una habitación al fondo, abajo Voy a sacar mucho dinero, ¿eh? No quería cogerlo Bueno, en parte sí Piggy Bank Estaría muy bien llevarnos ese Piggy Bank Ahora sí vamos a sacar dinero de la última habitación O incluso de la del Sacrificio Pero es que la del Sacrificio no me gustaría pincharme No me gustaría perder vida Porque solo tengo dos corazoncitos, tío Uf, volar Estaría súper bien para llevarnos eso ¡Oh, Infamy! Me acaba de salvar de un hit ¡Qué maravilla de objeto Infamy! De verdad Dame dinero Vale No está mal Me la juego, ¿eh? ¡Toma! Hay que arriesgar en este juego, tío Con una de mis últimas bombas Maravilloso ¡Eh! ¿Dónde estoy? Por favor Voy a activarme uno Coño, Gerier Creo que la lágrima le hace doble de daño ¿Sabes? Mientras le traspasa Le hace dos veces daño, tío Cuarto con los ángeles Qué bonito, coño 36%, 50% de ángeles y me sale Ayer con un 75% no me salía Pata de Guppy Vale Vale Nos llevamos la pata de Guppy Nos vamos quitando corazones Para meternos en Babilonia No Había llaves en la tienda Qué poco daño hago, ¿no? Sin la Babilonia Uf, que igual me compensa quitarme los corazones rojos Es que igual compensa, tío Porque daño cero Así que la Razor Teniendo tantos corazones rojos Está guay Los recargas y mira Es daño que ganas No sé qué hacer con la pata No las apañaremos así Voy a quedarme con los corazones rojos y la cuchilla Qué linda Qué bonita Me gusta así Madre Necesitamos daño, ¿eh? Una jeringuilla sería tan perfecto, tío Una jeringuilla sería tan ideal Bueno, eso no ha podido esquivarlo mucho, la verdad Ahí no tiene mucha oportunidad de odiar Vale Aquí nos saldrá la última llave Y me sentiré ya súper tranquilo Ya veréis He ido directo al proyectil Menos mal Infamie Joder, Gerier Coño, es que de verdad Es que me falta daño, tío Me falta daño Me tendría que haber quitado los corazones con la pata Bueno, aquí quitarme los corazones Es bastante risky Otra vuelta ¡Epa! Vale, cuidado, espera Un poco nervioso Corazón azul ¿Nada? Vale, aquí Perfecto, gracias Me gustaría entrar ahí Vale, puedo entrar de gratis Pero tendré que gastar dos bombas No me hace mucha gracia No tengo daño, tío Coño Tengo daño, tío ¿Y esto? Bueno La voy a gastar ¡Epa! ¡Toma! A ver, trización vale la pena No tengo bombas Vale, ya sabemos que cuando matemos al boss Va a salir un cuarto de ángeles Necesitamos bombas Necesitamos bombas, gente Dos bombas Bueno, la de Onion ha perdido un poquito su valor, ¿no? Bueno Nos ha ralentizado el proyectil Que está bien Sí, nos ha ralentizado el proyectil Que está muy bien Porque trización hace lo mismo Espectral y penetrante No, mentira Trización no es espectral Trización solo es penetrante Así que mira Eso que hemos ganado Con... Con Dead Onion Hemos ganado penetrantes Perdón, espectral Y el proyectil más lento Y con trización se agradece bastante Aquí me da una bomba, creo, ¿eh? ¿No? Ah, cuando has matado al boss En menos de un minuto Es verdad Igual puedo sacar algo de ahí, ¿eh? Coño, como he doyado eso Infamy otra vez Marcándosela Bombas, por favor Necesitamos bombas Me pego un tiro Como no me sale una bomba, ¿eh? Es que estoy hasta por tirar jera Con una bomba Si me la dan Bomba, pío Por favor, bomba La madre del cordero How to jump me vale para algo En este piso Creo que no, ¿no? Bien Gracias ¿Más bombas, por favor? Mr. Me Nah, no nos hace falta Mr. Me Ya Ya no nos hace falta Mr. Me Gente Coño, gerir Chico, 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 chico Chico, chico, chico Ey, ¿puedo coger ese corazón negro Con How to jump? Qué maravilla, ¿no? Vamos a probar, a ver Nice ¿Y esto? ¿Y esto? Esto no, ¿no? Vale, que coge carrerilla Pam, 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 pam Qué increíble, ¿no? O sea, me refiero Ayer, gente 75% de probabilidad de ángeles En 4 pisos fueron Consecutivos Ni un solo cuarto de ángel Hoy Sin Restration Order Y con un Primero 35% de pacto Me sale el pacto Y luego Con 50% de ángeles Toma ángel Y en el siguiente piso Pacto Con un cofre rojo Las casualidades, ¿eh? Madre mía Cómo va la ronte De locos, ¿eh? De locos Lo único que tenemos Es el daño Un poquito aquí Pero bueno Bueno, he ganado daño Tengo 4,42 ¿Por qué tengo 4,42 de daño? ¡Eh, un momento! Roca marcada Uy, habría estado bien Un Habría estado muy bien Ahí un Small Rock, ¿no? Vamos a pe... Javier Bueno, espérate Estoy por llevarme a How to Jump ¿Por qué tengo 4,42 de daño? Estoy pensando ¿Por qué tengo 4,42 de daño? Capricornio No, Capricornio No tiene porcentual Voy a irme a How to Jump Fíjate lo que te digo Segundo objeto de Guppy ¡Hostias! ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale ¿Cómo salgo de aquí, tío? Segundo objeto de Guppy ¿Me puedo llevar algo de la tienda? ¿Qué había en la tienda? Mr. Me, cupón Es que me podría llevar cupón ¡Ay, hostia! ¿Me podría llevar cupón? Nah No ha habido dinero Ahora me llevo otro de esto Ya está Es buena idea, gente Bueno, puedo pincharme aquí bastante 100% de pacto con el ángel Pero bueno, ya lo teníamos Esto me gusta Pero creo que no afecta a Trisagion Si me da los corazones Espera un momento Antes de seguir Si me da los 7 corazones azules Menuda triunfadita Porque ahora vamos a sacar Dos Sacaríamos dos objetos de Los Ángeles Gratis, ¿eh? De ahí Black Candle Black Candle Black Candle Black Candle Black Candle No sé si llame Black Candle No Vale, mira Muy bueno Pam, 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 pam Vale, ahora deberían Fuck ¿Esto qué es? Suicide King Vete a tomar por el culo Ahora, un momento ¿Podríamos matar al boss? ¡Hostias! Me he gastado la... Me he gastado la bomba ¿Había bomba en la tienda? Me he gastado la bomba de la estatua del ángel Mierda ¿Hay bomba en algún lado? Creo que no había en la tienda, ¿verdad? ¡Ah, fuck! ¡Qué cagada, gente! Me la he gastado, tío No me he dado cuenta Bueno, tenemos cuarto de... No, el cuarto del combate con los bosses no puedo Mmm... Bueno Da igual Perderemos ese... Ese... Ese Pestal No pasa nada Necesito daño, ¿eh? Un Spoon Vendría ahora Vale, segunda llave ¡Coño! ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué me ha dado... ¿What? Esto no tendría que haber ocurrido, ¿eh? Creo que esto no tendría que haber ocurrido Creo que tendría que haberme dado la llave Y si le vuelvo a matar El siguiente boss me dé... ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh, papi! ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué me ha dado dos objetos? El Angel Drops Items No funciona así, ¿eh? O sea, te sueltan primero las llaves Y luego si le vuelves a matar Te da lo otro Sí, pues puede que arreglemos run aquí, ¿eh? Porque ahora me saldrá Me saldrá la habitación de Los Ángeles Deja de coger eso, pesado Y ahí tiro Edén Porque tenemos una batería por ahí abajo Esto es muy bueno, ¿eh? El sensor es bastante, bastante bueno Vale, pues vamos a hacer una cosa Y es irnos, evidentemente Hay una batería ahí abajo Matamos al boss Sacamos la habitación de Los Ángeles Tiramos Edén Soul Y nos vamos Vaya locura, ¿no? De tercer piso ¿Esto es el tercer piso o el cuarto? ¿Cuántas cargas tiene este objeto? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Doce Quita ¿Qué pasa, Gordy? Buenas, Herir ¿Qué pasa? Es el sensor, ¿eh? Todos los proyectiles que entran dentro del radio del sensor Se ralentizan A mí me encanta, tío Este objeto contra Hash Es muy, muy, muy bueno ¿Oh? ¿No sale la habitación de Los Ángeles? Tendría que haber salido, ¿no? Porque si la activas con el cofre Creo que ya te sale siempre Bueno, o sea, igual no Igual no funciona así Bueno, al otro lado ya no necesitamos nada Eh, tenemos Yera Tenemos Eden Soul Nos vamos Creí que funcionaba así Pero parece que no Me dicen el perdido Qué pesadilla Al menos tengo lo que quería Que es la llave No tengo bombas Roquita marcada aquí Gente, ¿por qué me subió el daño a 4.42? Si no he cogido nada No he cogido ningún objeto de daño Trisagio no da daño, ¿verdad? Piggy Bank tampoco La vida menos O sea Tenía tres y pico Y de repente ahora tengo 4.42 No sé por qué Es que estoy pensando en Capricorio Pero Capricorio no es Libra O sea Bombas Bueno, una bombita Puede haber sido una doble bomba al menos O más cosas a la vez Pero bueno A ver si no me empano Y utilizo Eden Soul De gratis Me cabrearía bastante Bien, otra bomba Eso está muy bien Así sí Nos falta daño Ojalá conseguir Spun, tío En serio Sintol u hormonas Y triunfamos, tío Pero triunfamos, eh ¿Esto qué es? ¿No había una píldora que activaba tu objeto activable de gratis? O un objeto O sea, un consumible que activaba tu ítem Si, ¿no? ¿Una carta puede ser? No No me acuerdo Activaba tu objeto Tu objeto activable Lo activaba de gratis Sin consumir el activable O sea Con Eden Soul Tiene que ser una locura, ¿no? No sé si era una píldora O algo así Con Burp Y eso podría romper la run Wow Ahí va No Me lo empujó hacia mí El bloque Qué cabronazo Loco Pero oye ¿Muere? Madre, muere ¿Eso qué es? Incrementa el radio del creep Tío, hay trinques todavía que no sé lo que hacen Te lo juro, eh O sea, sin el objeto este Perdón Sin el mod este Te juro que hay objetos que todavía no sé lo que hacen Caos No, gracias Voy a llevar esto ¿Qué coño pasa? Ah La caja de Pandora Vale, pero la caja de Pandora no me la puedo llevar Estamos en Debs 1 Bueno, puedo gastar Si me sale Pacto de Los Ángeles Puedo gastar aquí Alma de Eden Y luego llevarme la caja de Pandora Sí Si me acuerdo Donde estaba este sitio Que no he encontrado todavía Por cierto El Cuarto de tesoro Coño Si se volverá la tienda Sin mapa Lo hago El sensor Ralentiza todo No solo proyectiles Qué buen ítem es Qué buen ítem Joder, cuántas baterías Tío Vale Tesorito Una jeriquilla torrica Let's go Pues nada Creo que hemos ganado ya la run Sí Hemos ganado ya la run El Magic Moose Run Qué bonito Coño Ahí no puede estar Porque estaba en la habitación del tesoro Aquí tiene hasta No sé cuánto Espérate Venga, pórtate bien Y dame Pacto Con Los Ángeles Anda No es complicado, eh No te pido nada Descabellado Ovo Mierda Eres asqueroso Pues nada No puedo llevarme eso A ver, me voy Me tengo que llevar Eden Soul Al siguiente 100% de Pacto Demonio 71 Hostia, tengo demasiada vida roja Demasiada vida roja ¿Esto qué es? Deps 1 Ah, Deps 2 ya Buah, si me dan Spoon ahora Nos ponemos creo que en 20 de daño, eh Locurote, eh No me caso Pan, 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 pan Nah Bueno, es mejor que lo que tengo, realmente Porque el pulsing este Me vale con lágrimas, pero con trisagio parece que no O menos no veo la diferencia Entre una lágrima y otra, la verdad Nah, no veo ninguna diferencia No hace falta realmente eso ¡Por favor! Pero bueno, tío Esto aquí, esto está muy de mala leche Tú, que pierdo el pacto Gente, voy a perder el pacto Nada, bye bye pacto, ¿sabes? Ya verás ¡No! No quería abrirlos Mierda Bueno, podemos remediarlo Podemos remediarlo Esto aquí, por ejemplo Y esto aquí ¿Nada? ¡Joder! Ni un corazón, de verdad Shit Sí, voy a cogerlo Porque me da un corazón negro Bien, protegemos pacto de nuevo Pero ese bombsark keys Me ha jodido un poquito, ¿eh? Bueno, tampoco me he jodido tanto, ¿eh? Porque en el... En the chest Me va a hacer falta las llaves Más que las bombas Así que tampoco ha sido tan traumático Lo que quiero es una bomba Al menos para la estatua del ángel Sí me sale el pacto, claro Ahí está, gracias Vale, pues voy a hacer una cosa Esto me da cinco bombas, ¿no? Ah, no, esto es detonador de lágrimas Esto no da bombas Vale, vamos a buscar bombas ¿Esto se puede cargar dos veces? No, ¿verdad? El Eden Soul no se puede cargar dos veces Gracias Gracias Diplopia Qué bonito Uno más uno Diplopia Clon, clin, clon, clon ¿Bombas? ¿Esto qué es? Y erophants Bueno, déjalo ahí por si nos hace falta Vale, tengo que guardar La bomba que me queda Como sea ¿Esto qué es? Rueda la fortuna Uno más uno No me lo puedo llevar De ninguna manera, ¿no? Bueno Coño, está aceleradísima Ah, es la versión roja La versión roja va full loca, ¿eh? ¿Y ese cofre? ¿Había una roca marcada ahí? No la vi Lo mejor con el pie Es ir en círculos, ¿vale? No O sea, nunca vayáis Adelante y atrás Porque vas a ir adelante Y cuando vuelvas atrás Te vas a comer el pisotón Vete en círculos Es muchísimo más fácil, ¿eh? Si tienes espacio, claro Para correr Como es mi caso Esta versión es jodida ¡Oipa! ¿Y no me sale? ¿Me sale el demonio? ¡Vete a cagar! ¿Cómo me sale el demonio, tío? Bozo Vete a la mierda Libra Vete a la mierda Chocolate Vale, tenemos dos pisos más todavía Para que me salga un puto cuarto de ángel ¡Coño! Que tengo Eden Soul desde hace dos pisos Es que he enfado más tonto, ¿no? Me crea uno más uno Pero bueno Habría sido bonito llevarse uno más uno Para no estar falto de De llaves Para el cofre Suelo odiar estos bichos Pero como tengo el sensor Me siento muy seguro de mí mismo, ¿eh? Porque, ¿ves? Te disparan cuando les matas Los enemigos que sueltan lágrimas Cuando mueren Los odio La mayoría suelen darme Todo el rato Ah, pues estoy jugando muy clean Este capítulo, ¿no? Gente, estamos muy clean Este episodio ¿Qué tenéis que criticarme aquí? A ver ¿O hay capítulo en que me criticáis algo? Coño Bueno, me podéis criticar Que voy en ropa interior Con Ebe Y es una niña Eso sí Pero no puede ser nada No está en mi mano eso Buenas, Eri Eso no está en mi mano Lo siento ¿Qué es esto? Death No No me voy a arriesgar por esa carta Si fuese otra cosa Bombas, por favor Dame un modificador de bombas Que si me dan bombas Bobo Rompas aquí Rompas aquí Rompas aquí Ven Rompas aquí Eres tonto Nah, muérete Bombas Bien Me gustaría mucho algo para volar De verdad, ¿eh? No te creo, tío Qué malo soy, coño Espérate ¿Me ha quitado dos corazones enteros? Gente ¿Me ha quitado dos corazones enteros? El pincharme ahí Buah, es que estoy flipando Estoy drogado Igual estoy drogado Pum, pum, pum Bombitas Por ahí escucho una llave Me da igual la llave ¡Eh! ¿Qué pasa? No pasa nada Tranquilo Me encierro, me encierro, me encierro Cuidado, ¿eh? Vale, todo bien Todo bien Uf, esta habitación me encanta, ¿eh? A mí esta habitación A mí me pone ser DT Esta habitación que tiene cuatro cofres dorados O sea, nunca dejéis pasar esta habitación Es Dios, ¿eh? No, es que no me gusta esta habitación de desafío Bobo O sea, ya está Cuatro Es que, no sé Incluso cuando es un solo cofre dorado O un cofre rojo Hacedlo también, ¿eh? Los cofres grises ya dicen Bueno, paso Pero un cofre dorado Cofre rojo O cuatro cofres rojos Si lo dejas pasar Tontería, ¿eh? Hombre, si ya es muy apurado en vida y tal Pues Lo entiendo, pero Es una habitación demasiado buena, ¿eh? ¿Sabes qué me gustaría? Un mod que ponga la vida de los bosses en porcentaje ¿Los habrá? ¿Alguien lo sabe? Gente, ¿alguien lo sabe? Ahora, ¿algún mod que ponga la vida de los bosses en porcentajes? Me fliparía un mod así, ¿eh? Esto está guapo Esto está guapo No, no estaba muy guapo el otro El cofre El corazón sagrado ese no estaba muy guapo Es que una vez me puse a buscar Algún mod que pusiera la vida de los bosses en porcentual Pero no Creo que no hay, ¿eh? Me gustaría mucho, tío Bye, bye, pacto Sabía yo que iba a ocurrir tarde o temprano Lo siento, gente Lo siento, soy malísimo Os fallo una y otra vez Es impresionante, ¿eh? No sé cómo lo hago, pero Os fallo todo el rato, tío Voy a quedarme con Eden Souls Hasta el final, ya veréis Coño Eh, un momento Estoy ciego, tío Caja de Pandora, papi Estamos en útero, ¿qué? Útero 2 Uh ¿Qué acaba de pasar? Algo más, plot ¿Qué está pasando? Estoy ciego Qué mala suerte ¿Te lo puedes creer? Que tengo 75% No lo entiendo No me puedo llevar ambos De ninguna manera, ¿no? Si tuviera Diplopia Sacábamos Rotten Baby Y Brother Bobby de gratis Y sacábamos Cojoin No quiero hacer pacto ¿Qué he cogido? Xlax Pues caja de Pandora En Womp 1 Se supone que me debería dar Dos objetos de bosses, ¿no? Vale Turn photo Y la perla de más Tengo un 75% de ángeles O sea, ¿no puedes hacerme eso? ¿Todo que hay algo malo? ¡Coño! Cae varias veces Pues... Eh... Nos vamos Último piso Donde puedo tener Pacto de ángeles Falling Monastery ¿What? ¿Se llama así? Falling Monastery Ahora toda la vida roja Perfecto Si comemos un hit Perdemos pacto Yo voy al límite Como un pro Ah, si pierdo a Eden Souls Me da igual Estoy bastante fuerte ya Coño, las llamas ¿A dónde llegan, no? Bombita Coño, queda otra Vale Adiós ¡Ey! Momento ¿Esto qué es? ¿Una biblioteca? Bueno ¿No os pasa que útero Es la peor zona de... O sea, la zona que más odiáis Porque yo sí, eh O sea, para mí útero Es la peor zona del juego, tío No me gusta nada Vale, adiós Adiós pacto, gente Me quedo con Eden Soul, eh Para vestir monjas Qué pena Es una pena Porque habríamos sacado Un par de ítems buenos No sé, habríamos sacado Igual hubiéramos sacado Godhead Y Sacred Heart O incluso algún objeto de volar ¿Sabes? Hay muchos objetos de volar En los pactos de Los Ángeles Está la paloma Está la copa Hay un par de objetos de volar Bastante guapos Sí, pero tampoco puedo cantar victoria Porque me pueden matar, de hecho Cuarto el Sacrificio Donde podríamos sacar bastantes cositas Tengo para pincharme bastantes veces Pero claro, me hace falta vida Ahí va Si hay por ahí bastantes corazones O alguna habitación con corazones Me vendría de puta madre Vale Alguna habitación secreta De esas full corazones Estaría muy bien Se suelen encontrar aquí En este piso, eh En útero Las habitaciones llenas de corazones Esto es El 2 Opa ¿Esto qué es? Health up ¿Me curas? Health up Oh, momento Feels like walking on sunshine Vale Medio corazón azul que no puedo coger Porque voy full rojo Diemperor Continuum Nada mal Nada mal, eh Nada mal Continuum con trisagion Not bad, eh ¿Queda en manos por caer? Vale 20% de rap Como Blue Baby No voy a quitarme vida Las alas de sacrificio Si no consigo muchísimos corazones No voy a pincharme ¿Para qué? ¿Para sacar ítems de ángeles? Nada, paso No vale la pena, eh Creo que no vale la pena Me cago en la puta, tío Esto se... ¡Joder! Había enemigos que de verdad Estos cabrones los detesto, tío Escucha que este combate Puede ser complicado para mí, eh Aunque teniendo el sensor Igual no tanto La rima se cae, ¿no? Antes de llegar a mí Tocan el suelo, sí Gracias, no 23% Se viene Ángel Pues nada Tendré que tirarlo aquí Esto Y pentagrama Bueno, no está mal, ¿no? No está tan mal Algo hemos sacado Al menos hemos sacado algo, tío No me gusta Gordy O Gordy, como te llames No, Gordy no es Gordy es otro Eh, casi 10 de daño Está muy bien, eh Casi me... Casi me pego con el fuego Yo solo Pero así me siento Un poquito Por detrás Para ser Mega Satan, eh Hostia Me acaba de estampar Con el proyectil No sé si lo habéis visto Me he estampado de lleno, eh Menos mal que infamistad Ahí para carrilear Poco se habla de que estoy A uno de Spoon A uno de Guppy Bueno, y dos da para... Para Companion, ¿eh? ¿Cómo se llama? Pero bueno Es el que menos me interesa Coyoinet, perdón Coyoinet mola Creo que te da triple shot, ¿no? Coyoinet está guapo Me gustaría saber Cómo hicieron esta canción O sea, el making of De esta canción Me encantaría Grande Coño, coño Hostias Doble infamy ¿Habéis visto? Doble bloqueo de lágrima El infamy Qué grande Cómo me carrilea, tío Es impresionante Cómo me carrilea La infamy Cómo me carrilea Expectan 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 Que asco de la habitación, por Dios Vale Miradlo, por aquí no era Yo creo que estos jinetes que te encuentras aquí Deberían soltarte cubo de carne O deberían tener la probabilidad de soltarte cubo de carne Porque cubo de carne y bola de vendas Son dos ítems que son muy difíciles de sacar De forma natural O sea, simplemente con los bosses de jinetes Yo creo que esos deberían tener la oportunidad de dártelo ¿Sabes? Mi opinión Mi opinión por si os interesaba Por alguna estúpida razón ¿Os interesaba mi opinión para algo? Como los super grid ¿Sabéis? Que te pueden soltar dinero O te pueden soltar la steam sale Pues que los jinetes que te encuentres por ahí Tengan la probabilidad de soltarte también el cubo de carne Porque cubo de carne Y bola de vendas No son dos objetos open y de lejos ¿Vale? Son objetos bastante mediocres De hecho Y creo que para un objeto que requiere Cuatro Para fusionarse y crear algo Que hagan tan poquito daño Porque cubo de Bola de vendas y cubo de carne Hacen súper poco daño Pero súper poco daño Están nerfeadísimos Entonces no veo por qué no No veo por qué no Tener la probabilidad De soltártelos Me he enchufado, ¿eh? Chavales Espera, tu casa, a ver Y aquí tiramos un jera Como una catedral Patapum Y rompemos esto también Patapum Exlax Hearth up ¿Abrimos o esperamos otro jera? ¿Esperamos otro jera o qué? Lo suelo esperar, ¿no? A ver, tontín Hostia ¿Los cofres que me dé este tío Se convierten en objetos? ¡Hostias! Abel, ¿sabes? Súper boom No me vale para nada Little chubby ¡No puedo! ¡Qué mierda, Diten! No, aléjate, aléjate Vale Tengo que guardar ocho llaves Para los ocho cofres Del principio ¡Ech! Qué asco, Diten Venas varicosas Vale Voy a por los cofres Del principio, entonces La llave de papá ¿Te lo puedes puto creer? ¡Me cago en mi santa vida! No te creo, tío Ahora que no me hace falta Me la das ¿Qué es esto? Arachnic Packet Explosive Yes Mother Bueno Cricket Head No nos vale parar mucho Y piro La llave de papá, tío Ahora que no me hace falta Me la dan, ¿sabes? ¡Qué coraje, ¿no? Me vendría muy bien la llave esqueleto Eh, no veo nada, gente No veo nada No veo los enemigos, eh Demasiado caos La llave de papá ¿Abre cofres? Voy a probarlo En cuanto me dé un cofre Dios, qué caos Coño No cojas eso Bueno, necesito como el trato, ¿no? Vale, llavesita Eso sí lo puedes coger Pero no Por culo Me acaba de salir encima, ¿eh? Me parece tan injusto Dios Ah, guay Ah, yo creo que voy lo suficientemente fuerte Como para ser mega satán, ¿eh? Creo, ¿eh? Coño de tu puta madre Un corazón negro que no me vale para nada Porque no puedo cogerlos Porque he vuelto a caer en el error De llenarme la vida Roja No lo hagáis, niños Dejad siempre espacio para vida roja o azul Lo ideal es Seis rojos y seis Seis azules o negros Eso es lo ideal, ¿eh? Escucha, creo que voy a ir ya por el satán, ¿eh? Porque me están quitando mucha vida Y me voy a cabrear De hecho, aquí en esta habitación puedo morir Me cago en mi santa madre Que no tienen ninguna culpa Un momento O sea, si reviento bombas Ahí va Full arañicas Vale, tengo seis hits Bueno, siete con este corazón de aquí Me he jugado Voy a por satán ya Que si me muero Te digo yo que me cabreo, ¿eh? Voy a llevar esto mejor Hijo puta Te reviento Ahí va El sinus infection Qué bueno Se viene, ¿eh? Se viene, mega satán Lo que me ha costado llegar hasta ti con este personaje No veo No veo, no veo nada No veo nada, ¿eh? ¿Qué es esta locura? No veo nada ¿Eso qué es? Me encanta, ¿eh? Me encanta Mira De hecho Puede formar un patrón bonito ¿Lo veis? Ángeles Ángeles ¿Qué es? Mira eso, tú Mira esa raya Qué chulada Qué guapo Estás muerto, crack ¿Preparados para el mejor desbloqueable del juego? ¡Eh, me muero! No, mira, deboi ni borracho ¡Mega Blast! El baby Vale, Mega Blast es una locura de ítems, ¿vale? Os lo voy a enseñar Tenemos Mega Blast con EV Vale, ponemos aquí abajo Blast, por ejemplo Mirad esto, ¿eh? Atentos Atentos a esto Permanece, ¿eh? O sea, durante varias habitaciones No puedo moverme, tío Es que además te empuja, ¿sabes? Es una locura de ítem La leche, tío Se ha roto el juego Se ha roto, se me ha cerrado En fin, gente Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.